El maleficio avance del capítulo de mañana viernes las cosas se calentaron puesto que Beatriz deja en claro que si Enrique está cerca es porque ella así lo quiere y bueno así finalizó el capítulo de hoy de una manera dramática Pero bueno vemos que aquí más tarde en el avance del capítulo de mañana Enrique y Beatriz nuestros protagonistas tienen una comida y se ve que la estaban pasando bastante bien Pero llega alguien a intrometerse o bueno a incomodar a Beatriz ya sabemos por supuestamente de quién estamos hablando no Enrique me da mucho gusto verte y que bueno eso de verte muy seguido pues va bastante bien no Y vemos que Enrique pues evidentemente la saluda y Beatriz está incómoda no entonces ojo porque mientras ella deja en clara su postura con su ex y le dice que sí Que pues prácticamente le gustaría estar con Enrique por así decirlo ahora pues alguien se está intrometiendo por el lado de Enrique ojalá que este eje las cosas en clara para que ahora sí su relación con Beatriz se pueda dar como este lo desea Pero bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y tengan una linda noche con esto me despido